Presentamos ahora el segmento en el que ustedes son los protagonistas. Presentamos los cazadores de noticias para la mitad de la semana, para este miércoles. A ver qué nos dicen los cazadores de noticias. Imprudencia al volante. Una cazadora preocupada dijo que ayer por la mañana, mientras volvía a su hogar, un hombre en motocicleta, como lo vemos en la imagen, se le cruzó haciendo piruetas en reiteradas ocasiones en la ruta entre Coronel Arias y Sargento Cabral. Esto podría, claro, haber ocasionado un accidente. Atentos motociclistas, sean responsables. Y gocen el casco. Una situación que se repite. Vecinos del barrio Mariano Moreno reclaman que en la calle República Dominicana, entre Ejército del Norte y 24 de Septiembre, estacionan los vehículos en la vereda imposibilitando el paso de los peatones. Esto ocasiona que la gente que circula por el lugar deba transitar por la calle, lo que es un verdadero peligro. Ya es el séptimo. Vecinos del barrio, 370 viviendas, segunda etapa en Alto Comedero, reclamaron que de la cancha que se encuentra en la calle Yuto, robaron un poste que sostenía el alumbrado que evitaba que las pelotas salieran a la calle y agregaron que no es la primera vez que ocurre. La verdad, qué ganas de hacer daño y decirle a los vecinos, hay que cuidar más las inmediaciones del barrio. No pasa solo en los barrios, peatones reclaman el mal estado en el que está la vereda de la escuela normal sobre calle Necochea. En las imágenes se ve una magnitud de las roturas que pueden ocasionar incidentes. Recordemos que es una zona muy transitada, así que atención a autoridades. Otra vez las luces, vecinos del barrio Cuyaya, manifiestan su malestar debido a que, por un lado, en la Plaza La Tusca las luces permanecen encendidas constantemente. Por otra parte, los focos que se queman dejan muchos espacios a oscuras. Por favor, a quien corresponda apagar las luces durante el día y por favor también cambiar los focos quemados. La Casa del Terror, vecinos del barrio Mariano Moreno, solicitan a las autoridades correspondientes que se ocupen de controlar una casa abandonada en la calle Panamá al 400, ya que la usan de baño público y también de basurero, lo que puede ocasionar un foco infeccioso. Y ni hablar del mal olor que hay en esa zona. ¿Querés ser parte de los cazadores de noticias? Podés hacerlo enviándonos tu información a través de nuestras redes sociales. Hacelo por Instagram, buscanos en Facebook también, envíanos tu información a Twitter. Y si no, envíanos tu información a nuestro WhatsApp, 0388 4734 881. Ahí podés enviarnos también tu información. ¡Gracias!